¡Déjame, papita! ¡Ya me decían, como las repas en la pica! ¡Ey, se me estaba cuando tu me quedaron! ¡Encuro yo que yo no me metaba! ¡Como vamos a hacer, como me viene en el mundo! ¡Y si quiera de la espalda, me cae de nuevo a la pierna! ¡Y si quiera de la espalda, me cae de nuevo a la pierna! ¡Y si quiera de la espalda, me cae de nuevo a la pierna! ¡Y si quiera de la espalda, me cae de nuevo a la pierna! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.